¿Qué pasa, hija? ¿Por qué esa cara? Decime algo, nena. Déjale el paso. Yo nunca estuve con alguien del mismo sexo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Qué casualidad. No existe la casualidad. ¿Y vos cómo estás con tus ataques? Bien, bien. A veces me desestabilizo, pero es un rato nada más y después se me pasa. Lo que yo te quería decir era que yo no... Yo no soy lesbiana. ¿Y por qué me decís eso? Porque vos... Yo no soy lesbiana. Gracias por ver el video.